de tema, les contamos que 14 personas fueron capturadas, entre ellas dos policías activos y dos agentes del CTI de la Fiscalía, señalados de conformar una red dedicada a enviar cocaína a Centroamérica. Según las investigaciones de las autoridades, las 14 personas son sindicadas de estar al servicio de la organización narcotraficante, conocida como La Oficina. Durante la mañana de este jueves, se cumplió la audiencia de imputación de cargos en contra de los capturados, quienes fueron detenidos en operativos realizados en Medellín, Girardota, Ituango y Cartagena.